Con buenas estrategias recibirá el sector restaurantero a los visitantes del Ironman. El presidente de la Canirac en Cozumel, José Becerra Ruiz, manifestó que ya están coordinados para recibir a competidores del Ironman como además turistas que están arribando a la isla. Dijo que con los buenos descuentos que se ofertaron durante el buen fin, así también estarán ofreciendo buenas promociones para el llamado Black Friday, el cual es aún más conocido por el turista norteamericano. Parte de las estrategias que estamos manejando en conjunto con otras cámaras y con la Secretaría de Turismo y Secretaría de Desarrollo Económico de Cozumel es aprovechando que es el Thanksgiving, que es una fecha muy importante para los americanos, nosotros le estamos pidiendo a los restaurantes, a las tiendas que van a participar dentro de este programa, este día de Black Friday, que se mantengan un poco más tiempo abiertos. Entonces para que esté ese día, por lo menos sea un día, un plan piloto, vamos a ver qué puede pasar, que si nos ponemos todos de acuerdo, podamos reactivar el centro, por lo menos ese fin de semana. No sabemos que está la gente allá, entonces lo que tenemos que hacer es sacarla de los hoteles, que venga al centro. Los hoteleros nos están echando la mano, están poniendo las pilas para promocionar también dentro de sus hoteles que va a haber descuentos por Black Friday, sobre todo en restaurantes y en tiendas, para que la gente se anime y salga de los hoteles y aproveche todos estos descuentos que van a haber. De Serra Ruiz agregó que ya se notan repuntes en la llegada de turistas a Cozumel, señalando que varios hoteles de la localidad ya se lo han hecho saber y aún así se espera la presencia de más visitantes, por lo que todo el sector hotelero y restaurantero están listos para recibir a la gente del Iron Man. Estamos esperando que sea un fin de semana muy bueno, hemos platicado con unos hoteleros también, nosotros tenemos allá, tenemos noción de que varios hoteles van a estar llenos, de hecho hay algunos que ya están llenos desde ahorita, hoteles como el Aura, como el Windham, hoteles como el Hotel Presidente, que es un hotel que nos deja una calidad de cliente muy buena, también estarán al 100%. En general, esperamos una ocupación entre un 75% y un 80%, si no es que más, porque también tenemos en cuenta que muchos de los competidores se alojan en departamentos, en condominios, en casas, pero esperamos que ese fin de semana esté al 100% bien o Cozumel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.